¿Sabías que la Universidad Autónoma de Tlaxcala te ofrece licenciaturas que te permiten atender la salud de las personas, formando parte de un gran equipo médico? Además de la licenciatura en médico cirujano, te ofrecemos los programas educativos en nutrición, fisioterapia, naturopatía y psicoterapia, las cuales te permiten prevenir, proteger y cuidar la salud física y mental con un alto compromiso profesional. Sea un agente de cambio y vive el orgullo de ser universitario UAD. Conócelas.